A pesar de todo estás aquí, ya no quiero que te vayas Eres lo que necesito para seguir Espíritu Santo no te apartes de mí Espíritu Santo no me dejes sin ti Tengo mis errores, yo no soy perfecto tampoco de los mejores Te pido perdón si fallé, si mis labios callé Cuando me dijiste que hable de ti Si con mis acciones y con mis palabras te hice sufrir Te pido que regreses, ven y quédate, ven y quédate conmigo Eres el consuelo que tengo en la soledad Eres tú la guía de mi largo caminar El mejor amigo con el que me gusta hablar El que me visita cuando todo está mal El que me perdona cuando todos me condenan El que me os dio libre de ataduras y cadenas El que está conmigo en aflicciones y problemas El inspirador de cada uno de mis temas A pesar de todo estás aquí Y no quiero que te vayas Eres lo que necesito para seguir Espíritu Santo no te apartes de mí Espíritu Santo no me dejes sin ti Todas las naciones a ti te alaban Tu misericordia en tus hijos no se acaban Perdónate mis pecados que un día cometí Tuviste misericordia y volviste hacia mí Y ahora estoy contigo No me quiero apartar De tu Espíritu Santo me voy a aferrar Porque tu fidelidad es para siempre No me importa lo que diga la gente Si contigo yo quiero estar De tu mano voy a caminar Y en tu nombre cantaré No me importa lo que diga la gente Si contigo yo quiero estar De tu mano voy a caminar Y en tu nombre cantaré SSM Huevo de Dios en la casa Espíritu Santo Esto es para ti Para ti Espíritu Santo Oh 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 Gracias.